Hola chicos, les mando un saludo. Qué raro, en esta grabación parece que tengo bigote y barba. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de rendering virtual. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante que se llama Subsurface Scatter. Subsurface Scatter. ¿Qué significa esto? Esto significa que la piel de la que estamos hechos, por ejemplo nosotros los humanos, no es 100% opaca. No sé si recuerdan ustedes haber puesto de chicos en el bolcho de sus papás, y sus papás tenían un bolcho como los míos, y ponía uno el dedo enfrente del foquito y se alcanza a ver cómo la luz traspasa el dedo, se veía rojo el dedo. Esto es porque la luz ocurre algo muy similar a lo que vimos como traslucencia. Entra por la superficie del objeto y entra a su composición interna, y esa luz se riega, entonces alguna luz alcanza a pasar a través. Pero esto en lugar de ser vidrio es algo más parecido a lo que es la piel. Este es más adecuado para ser piel. Estos materiales se abrevian SSS, por esto que se llama Subsurface Scatter, o es como dispersar, dispersión, subsuperficie. Lo voy a anotar acá. Dispersión... Ah, y no va a tener acentos, eh. Dispersión... Sub... Super... 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 Muy bien. Vamos a trabajar un ratito en esto de la dispersión subsuperficie, o Subsurface Scatter. Ok. Y vamos a utilizar nuestra imagen, nuestro archivo de dragón. Entonces, bueno, para comenzar este archivo, bueno, este efecto es muchísimo más visible, más bien cuando hay una luz que viene a contraluz. O sea, es decir, tenemos a nuestro objeto y la luz en lugar de venir de frente, como normalmente lo haríamos, vamos a hacer que la luz venga desde atrás del objeto. ¿Por qué? Porque entonces es como se va a ver que la luz entra y sale por el otro lado, ¿correcto? Y bueno, vamos a utilizar aquí una perspectiva diferente a la que teníamos para no amolar nuestra perspectiva. Ah, antes de hacer esto, por supuesto, hay que guardar el archivo, ¿verdad? Hay que guardarlo con un nombre distinto para no echar a perder nuestro archivo original de dragón y poderlo utilizar para ejemplos subsiguientes. Entonces, vamos a ponerle dragón sss. Y así es como voy a pedir esta tarea, dragón sss. Bueno, ahora ya podemos modificar este archivo y ya no va a echar a perder nuestro archivo original. Bueno, esta, como recordaremos, esta escena tiene tres fuentes de iluminación. Tiene la fuente de iluminación principal que viene de frente hacia abajo. Tiene una luz que viene desde atrás, un contraluz, que le da la luz de efecto de pelo. En este caso esta no viene desde arriba, sino que viene justo desde atrás, pero de lado. Y por último esta lámpara que hace nuestra iluminación del fondo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar la luz principal. La voy a seleccionar y le voy a apretar Delete. Y ahora ya nada más tenemos luz que viene desde atrás. Vamos a regresar a nuestra cámara de render. Y vamos a sacar un render de esto para ver más o menos en dónde, en qué estamos, ¿ok? Bueno, y efectivamente este es el resultado. En el fondo podemos ver que tiene un rim, ¿verdad? Habíamos visto las posiciones de la luz trasera y esta posición proporciona un rim. Entonces, es correcto. Vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a comenzar a trabajar en nuestro material. Primero nos vamos a asegurar que estamos trabajando en Mental Ray. ¿Verdad? Mental Ray. Vamos a apretar 6 para ver superficies y texturas. En este caso no me voy a preocupar por el piso, porque como ustedes se habrán dado cuenta, al estar en contraluz el piso sale completamente negro. La luz está lo suficientemente paralela a mi modelo para que no produzca sombras visibles aquí, sino produciría sombras y estaría iluminada esta parte, salvo las sombras. Entonces la luz está como que más abajo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seleccionar el dragón y vamos a seleccionar la esfera. Y vamos a asignarles un nuevo material. El material que estamos buscando es un material Mental Ray. Entonces es más fácil ponerle el Mental Ray. Si lo quisiera buscar. Bueno, aquí está el logo logo. M-I-S-S-S. Fast Skin Maya. O piel rápida de Maya en Soft Surface Scatter, ¿verdad? O puedo irme a Mental Ray. Eso va a cortar mi lista de materiales. En los materiales de Mental Ray. Tengo también M-I-S-S Fast Skin Maya. O por último podría anotar las primeras letras de ello y también me aparece, ¿verdad? Entonces se lo colocamos. Me va a pedir que le diga qué sistema de iluminación es el que va a utilizar para realizar este efecto de la dispersión subsuperficie. Y le voy a poner que cree una nueva, crear nuevo. Y listo. Ahora sí selecciono el objeto y me voy a su material. Aquí tenemos los parámetros por default del material. El material tiene una capa que desdifusa. Es decir, su color general. Y después tiene los colores que van a surgir al momento de que la luz pase a través de ese objeto. Es decir, si ustedes recuerdan, por ejemplo, uno puede ser morenito o puede ser blanco y como quiera, si pone el dedo en el fuquito, se transparenta. Entonces puede ser una persona muy morenita, inclusive negra. O puede ser una persona muy blanca y como quiera se va a dar este efecto. Y eso lo controlaríamos en la capa difusa. Pero, bueno, pues abajo de la piel tenemos una capa que se llama epidermis, subdermis. Y luego tenemos una cosa que se llama backscatter color. Entonces cuando la luz pasa a través de nuestro dedo o de nuestra mano, pues hay venas, tripas, carne, subdermis, epidermis y todo debajo. Y esos son los colores que después van a resultar saliendo hacia afuera. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer... Vamos a calibrar un poquito esta escena para este efecto. Y después vamos a probar con los diferentes colores que lo componen para ver qué es lo que hace cada uno de estos parámetros, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita únicamente le puse el material, no le hemos movido absolutamente nada. Y voy a mandar a hacer un render de esto. En este primer resultado lo que podemos ver es, efectivamente, que la luz está pasando a través del objeto. Y por eso se ve rojo, porque ese es el color que tenemos en esto que se llama backscatter color. Entonces, vamos a ver. Una cosa muy importante de esto es, por un lado, tienen pesos cada uno de esos componentes de nuestro material. Cada uno tiene peso, weight. Y además cada uno tiene un radio. Entonces, para empezar, tenemos que saber cuál es el radio, cuál es la anchura, digamos, del objeto a través del cual va a pasar la luz. Si nos regresamos a nuestra otra cámara que teníamos abierta, perspectiva 1. Ok. Podemos ver desde arriba nuestro modelo y podemos compararlo con las unidades de malla, que son estos cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cuadritos. Más o menos tiene una anchura de cinco cuadritos. En algunas partes tiene uno, dos y tres únicamente. Entonces, es importante ver la anchura de nuestro objeto. Por otro lado, este otro, esta esfera mide uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es más gruesa. Entonces, va a ser diferente cuánto peso y cuánto radio tenemos que ponerle a cada uno de estos dos objetos. Ok. Entonces, ya dijimos que hay como alrededor de tres unidades en el grosor y en algunas partes inclusive hay cinco unidades. Ok. Entonces, ya que sabemos eso, me puedo regresar a mi cámara de perspectiva. Mi cámara del render. Y podemos empezar a ajustar nuestros parámetros. Los colores que están aquí no son exactamente los colores que tienen esos componentes de la piel humana reales. Por ejemplo, la epidermis es un poco más como amarillenta. El subtermis es un poco más saturado de naranja. Ok. Y este backscatter color debería tener un color más parecido al de la cara. Entonces, vamos a ponerle un poquito más de saturación también. Ok. Si quisieran saber los valores, pueden poner pausa el video y copiar los valores exactamente. Pero como lo vieron ustedes ahorita, pues lo hice más o menos a ojo, ¿verdad? Y después entra en juego lo que son los pesos y los radios. Vamos a empezar con los radios, que ya conocemos cuál es el radio mayor que tiene esta escultura, que son cinco unidades. Entonces, esas cinco unidades casi se las vamos a poner aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ponerle como un tres aproximadamente. Porque bueno, si mide cinco unidades nuestro objeto, pues entonces una parte va a ser piel, no todo es la carne. Otra parte va a ser subdermis y el resto va a ser nuestro parámetro de backscatter color. Bueno, dijimos que la parte de la... de esta parte de la... del cuerpo de la serpiente mide alrededor de tres unidades. Entonces vamos a utilizar aquí esas tres unidades. El peso hay que modificarlo, hay que hacerlo un poco más pesado para que se vea más, para que domine más. Vamos a ponerle un punto siete. Ah, perdón, me equivoqué. Estos parámetros no van en subderman, van en backscatter. Entonces a estos dos le vamos a poner tres, tres. Y a este le vamos a poner punto siete. Ahora, la epidermis no es tan gruesa como la dermis, entonces vamos a ponerle un radio mucho menor. La dermis... la subdermis, perdón, sería... No sé, tendría nada más un poquito de grosor. Así como el de la piel, ¿verdad? La piel no es gruesa, la puedo estirar y la puedo apretar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ponerle una unidad como un punto cinco, vamos a ponerle de radio. Y de peso, si es muy pesado, más bien se va a ver la subdermis que el backscatter color. Entonces vamos a disminuir un poquito este... Como la mitad, bueno, un poquito más de la mitad este parámetro. Y por último tenemos el de la dermis, el de la dermis también pues es delgadita la dermis. Vamos a ponerle un punto tres, más delgadita inclusive que la subdermis, la epidermis, perdón. Y en el peso le vamos a poner también menos peso, punto tres. Ok. Ahora, bueno, déjenme ver si guardé mi comparativo. Está guardado. Y vamos a mandar a hacer un render para ver el resultado de estos parámetros en ese material. Vean que fueron los parámetros que hicieron esos parámetros. Sobre todo si lo comparo y hago un comparativo. Podemos ver como en las zonas que tienen mayor densidad, la luz no alcanza a pasar, entonces se ve un poquito más oscuro. En cambio las zonas que son más delgaditas, como estos detalles de aquí, como en la cola, en la cresta del dragón. No sé bien cómo se llame, pero vamos a decir que es una cresta. Podemos ver como la luz alcanza a pasar. Igualito como cuando ponemos el dedito enfrente de un poquito, ¿se acuerdan? Así exactamente es lo que estamos logrando. Y podemos ver por otro lado que la esfera no tiene... Casi no se le ve, se le ve muy poquito aquí abajo y un poquito aquí arriba. Y esto es porque la esfera es mucho más gruesa que nuestro dragón, ¿verdad? Entonces fíjense, si levantamos el tamaño del backscatter radius para que sea el tamaño de esta esfera, pues ya no se va a ajustar bien a la del dragón. Habíamos dicho que era de 6 unidades, vamos a ponerle unas 5 unidades aproximadamente. Y vamos a mandar a hacer otro render para comparar como ahora sí la bola tiene backscatter, pero el dragón pierde un poco porque es más grueso ese backscatter que la piel del dragón. Aquí lo alcanzamos. El dragón ya está como más plano, ¿ven? ¿Por qué? Porque necesitaba un menor grosor para esta figura más delgadita. Ajá. Que esta esferita que es muchísimo más gruesa que él. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia, verdad? Se ve aquí la sombra y en cambio en el otro ya se ve más, que pasa la luz más fácilmente a través de él. Entonces, pues esto sería un poquito más este... Más realista porque, bueno, pues el dragón, donde tiene mucha densidad, va a tener... No va a dejar pasar la luz, va a ser negro y en cambio donde es más delgadito sí va a dejar pasar la luz. Bueno, obviamente estos colores son adecuados para la piel humana. De hecho no, creo que... Ah, no, no es aquí. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, el hecho es que al tener mayor grosor la pelotita, pues hay que hacer más amplio ese backscatter, ¿verdad? Les dije que íbamos a cambiar también los colores para ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, este lo voy a abrir y lo voy a volver a cerrar para que este color que está seleccionado se lo aprenda aquí. Por ejemplo, vean cómo este no está, es en naranja. Bueno, parece que es ese. Pero si le aprieto una vez y luego lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a dar click, ya aparece ese color como por default. Entonces ahora sí le puedo poner su color verde. Puedo mandar a hacer un render de esto y puedo ver exactamente qué es lo que hace la epidermis. Bueno, como pueden ustedes ver, no veo ningún color verde por aquí, ¿verdad? Y esto es porque la luz viene detrás, entonces lo único que estoy viendo es el scatter. Para que pudiera ver esa, tendría que ponerle un foco por enfrente. No lo hagan ustedes, ustedes me van a entregar el render ya como está este. Pero bueno, presten atención para que les pueda explicar qué es lo que hace. Le voy a poner una luz. Una luz direccional como la que tenía originalmente. Voy a ver a través de esa luz. Y vamos a acomodarla a 45 grados de frente y 45 grados de lado. Me quedo esa luz. Otra vez está metida ahí, vamos a elevarla un poco. Vamos a seleccionarla en el Outliner. Aquí está, solo que es muy pequeña. Vamos a hacerla un poco más grande también. Ahí es más fácil de visualizar, ¿verdad? Y vamos a hacer un render nada más con esa luz que viene de frente. Obviamente, bueno, la luz que viene de frente arruina el efecto de backscatter, ¿verdad? Porque ya se ve iluminada la cara de frente y es muy difícil que se vean los detalles de la luz que pasa a través al estar iluminada de frente. Pero vean como el iluminada de frente ya puede dar un poquito de seco. Un poquito de seco. Los primeros parámetros. Ahora insisto. El efecto de backscatter se ve un poquito aquí en la boca. ¿Sí lo ven? Así se ve y es notorio y esto se utiliza cuando uno hace los renders también, aunque no vaya a tener iluminación por detrás porque son complementares la iluminación de frente y la iluminación de atrás. Solamente que en mi ejemplo yo quiero que vean perfectamente cuál es el efecto que hace el scatter y por eso quité todas las luces y nada más dejé la luz de atrás. Entonces, bueno, vamos a borrar nuevamente esa luz, nada más fue para ilustrar. Bueno, no, no la voy a borrar, la voy a dejar tantito para explicar los otros parámetros. Déjenme ver, atribute editor. Lo único es que la voy a apagar tantito. Ok. Bueno, ahora vamos al siguiente parámetro. Nuestro siguiente parámetro. Este vamos a regresarlo a su color original y ese fue el propósito de haber guardado el color. Aquí está. Vamos a lo que es la subdermis y vamos a ponerle también un color verde para ver exactamente qué es lo que hace la subdermis. Y mando a hacer un render con esa subdermis verde. Este verde. Esto es porque... Enfrente. Y este color es el que tiene que ver con la iluminación que viene desde atrás. Entonces, nuevamente, si enciendo mi luz. Y hago otro render. Está debajo de la capa de epidermis. Va a estar la de subdermis. Entonces, tiene parte de este color y parte de este color. Este está encima y este está debajito de este. Bueno, vamos a regresar a nuestro predeterminado. El este naranja. Vamos a que se aprenda este color. Vean como no lo tiene todavía aquí. Pero al momento de volverlo a abrir, de cerrarlo y abrirlo de vuelta, ya aparece. Ahora sí le puedo poner este color verde. Y vamos a apagar nuevamente nuestra luz de frente. Vamos a mandar a hacer un render de esto para ver qué es lo que ocurre. Y bueno, este color verde es exactamente lo que hace el scatter. Vamos a regresarlo a su color original. Y a su grosor original, que era punto... Perdón, tres. Y tres. Tres de radio y tres de profundidad. Ah bueno, no. Le vamos a probar con verde con estos parámetros primero. Que inclusive lo guardamos para poderlo comparar. Y al bajar el radio, esta pelotita ya va a dejar de verse bien en el scatter, pero aquí se va a ver mucho mejor las zonas de sombra. Ok. Aquí la luz alcanza a pasar perfectamente a través de estos detalles, pero aquí la luz no alcanza a pasar y esto es lo que sería más correcto. Bueno, depende del resultado final que ustedes quieran tener, ¿verdad? Pueden modificar... Modificar la anchura, el radio y el peso de cada uno de sus diferentes elementos para que el momento de ser iluminada tenga una iluminación correcta. Voy a regresarle su color original. Y bueno, este efecto también es dependiente de la potencia de nuestra luz trasera. Por ejemplo, en nuestra luz trasera, si yo le subo al doble de la intensidad, por ejemplo, de uno a dos, puedo ver que efectivamente el efecto va a ser más fuerte porque la luz tiene más potencia y alcanza a pasar mejor a través del objeto, ¿verdad? Vamos a compararlo con nuestro rendido anterior. Aquí tiene un parámetro de uno. Bueno, de hecho, el correcto sería este. Aquí tiene un parámetro de uno y aquí tiene un parámetro de dos. Entonces vean cómo es mucho más luminosa las zonas por donde alcanza a pasar la luz. Y se ilumina como desde adentro de sí mismo porque la luz penetra en el objeto. Eso es más o menos lo que es. La luz penetra en el objeto, rebota adentro de la misma superficie y hace que varias zonas queden muchísimo más iluminadas. La luz alcance a pasar mejor a través de ello. Muy bien. Y bueno, el ejemplo que yo les he dado más bien que viene en el manual tiene que ver con el mármol y es un material mucho más difícil de crear. Por eso preferí utilizar un ejemplo mucho más sencillo. Hay que hacer miles de conexiones. Los resultados son muy padres, pero bueno, aquí la clave es precisamente el uso del material SSS para que se vea este mármol de la manera correcta o mármol negro. El mármol es un material que permite el paso de la luz parecido a la piel. Entonces, aquí hay la aplicación de estuco y de... 3D Marvel y 3D estuco, que son los materiales que podemos encontrar en nuestro... en nuestra paleta de materiales. Vamos a ver texturas 3D, vean como aquí está el que se llama mármol. Y aquí está el que se llama estuco. Y en fin, bueno, ahora vamos a ver otro material distinto. Esta es la pintura automotriz y para ello vamos a abrir un archivo. vamos a setear primero el proyecto. Vamos a abrir el proyecto que se llama... Bugatti, ¿dónde está? Iluminación directa, render.vn, hd, rey, tm, render... Ah, está en uno de estos, déjenme ver. Render 3. Sí, en render 3. Y debajo tenemos una carpeta que se llama Bugatti. Entonces vamos a setear en esta carpeta. Y vamos a abrir... El archivo que se llama Bugatti Inicio. Le vamos a poner abrir. Muy bien, aquí está nuestro archivo. Y es un automóvil. Efectivamente un Bugatti. Vamos a encender nuestro umbral de resolución. Vamos a asegurarnos que estemos en el renderer de Maya. Perdón, de Mental Ray. Y bueno, esta escena no tiene... No tiene piso, ni tiene iluminación. Así que vamos a crearle... Vamos a crearle un piso de polígonos plano. Y su fuente de iluminación. Vamos a utilizar una luz directa. En el caso de que fuéramos a utilizar... Bueno, voy a ver otra vez de lo seleccionado. En el caso de que fuéramos a utilizar... Global Illumination. Tendríamos que utilizar un... Un Spotlight, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Así que perfectamente podemos utilizar nuestro... Nuestra luz direccional. Entonces voy a mandar a hacer un render de esto... Para empezar a tener comparativos. Permítanme, es una imagen muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño para que... Mi clase tarde menos. Pero ustedes sientanse libres de renderarlo... En cualquier tamaño que ustedes gusten. Yo lo voy a renderizar en HD540. Y muy bien. Andamos a... Realizar ese render y a ver cuál es el resultado que nos arroja. Muy bien. Tenemos nuestro primer acercamiento al render. Y a partir de este podemos empezar a comparar... Qué ocurre con los materiales. Ah, yo ya no le voy a poner material en los pisos. Pero ustedes sientanse libros. Libres de poner el material que ustedes gusten. Yo les recomiendo algo reflejante. Se ve padre con este tipo... De modelo y de efecto. Pero bueno, yo voy a seleccionar el cuerpo del automóvil. Vamos a ver, está compuesto de varias piezas. Voy a abrir otra ventana de perspectiva para... Seguir haciendo ese trabajo. Muy sencillo, ¿verdad? Más grande. Y así no muevo mi cámara y no pierdo la composición que ya había... Realizado, ¿verdad? ¿Qué más debería de llevar la pintura automotriz? Aquí ves estas partes de aquí. No le deberíamos de poner el mismo material a todo el automóvil completo, pero... Debería de llevar partes que son de caucho y partes que son... De cromo y otros materiales, ¿verdad? Desde aquí tenemos... A ver. ... ok pienso que con esas piezas es más que necesario no tiene defensa como ustedes pueden ver ok, ya seleccioné todas las partes que componen bueno, las partes que irían pintadas del coche y vamos a darles un clic derecho con el botón del mouse y le vamos a poner nuevo material y en este caso se encuentran nuestros materiales Mental Ray y es este que se llama MI Metallic ah perdón, MI Car Paint Fen X Ajá, MI Car Paint Fen X entonces vamos a aplicar este material y vamos a ver un poco de esos parámetros me voy a regresar a la cámara y bueno, como ustedes pueden ver tiene un color base que es el color básico que va a ser el coche en este caso rojo en las partes en que pegue directamente la luz va a tener un ligero una ligera tonalidad distinta esto es parecido a nuestro a nuestra iridescencia pero en lugar de ser la iridescencia a través del ángulo en que estamos viendo la cara tiene que ver con donde está pegando la iluminación y además tenemos este parámetro que se llama especulares perdón, especulares no flake parámetros flake, había comentado anteriormente la pintura automotriz tiene un look muy específico porque son varias capas de pintura y aparte le ponen como unos brillitos como unas partículas de brillitos y le ponen más capas de pintura entonces cuando uno ve el reflejo de la luz, perdón de la pintura automotriz de la luz en la pintura automotriz lo que vamos a ver es que tiene como brillos brilla y eso se llama flake y aquí los flakes son blancos de hecho aquí en el ejemplo podemos ver un poquito de esos flakes pero bueno el existe de estos flakes que tienen que tener o estos reflejitos tienen que tener un tamaño adecuado aquí esta flakes scale o escala de los granulitos brillantes tiene que tener un tamaño adecuado para el tamaño de nuestro modelo entonces esto hay que calibrarlo vamos a mandar a hacer un render con el propósito de empezar a ver como se empieza a ver ese material y después vamos a empezar a modificar los parámetros para ajustarlo a las necesidades específicas de nuestro modelo bueno y podemos ver efectivamente como el auto tiene flakes, tiene esos brillitos que ya hemos dicho pero son gigantescos verdad, bueno aparte es bueno notar en este momento que la parte donde no pega la luz directamente es roja y la parte donde pega la luz directamente tiene un ligera coloración distinta que en este caso es como bugambilia, como rojiza como bugambilia ¿no? y bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a ajustar el tamaño de estos flakes para que queden del tamaño correcto son muy grandes entonces tenemos tenemos que ir a ese parámetro que habíamos dicho que se llama flake scale y tenemos que bajar esta escala vamos a probar con un 0,1 vamos a bajarle diez veces el valor que tenía para que se haga diez veces más pequeñito y vamos a mandar a hacer un render nuevamente de esto muy bien muy bien y en este segundo render podemos ver perfectamente como nuestros flakes ahora tienen un tamaño mucho más adecuado y bueno y podemos ver como donde pega la luz directamente y donde tiene los especulares es donde va a producir ese efecto precisamente es decir si yo agarro mi luz y la duplico vamos a ver a través de ella y la coloco en una posición distinta digamos por aquí vamos a duplicarla una vez más y esta otra la vamos a acomodar por acá vamos a ver vamos a ver si quedan acomodadas correctamente hay una que viene de acá hay otra que ahora viene de frente esta la que va a acomodar para que sea como una especie de backlight entonces vamos a poner lo que nos muestra lo seleccionado ver otra vez lo seleccionado y lo voy a poner por acá arriba y por atrás ok vamos a regresar a nuestra cámara de render y vamos a hacer otro comparativo para ver si efectivamente donde pegan las luces es donde se producen esos brillos esos flakes muy bien y en nuestro resultado podemos ver que efectivamente en los lugares en donde pega la luz directamente se hicieron los flakes verdad para iluminar este carro necesitaremos luces muy amplias o muy alejadas o muy amplias efectivamente no o varios sistemas de luz para lograr este tipo de de acabado de acabado bueno en nuestro manual si revisamos el manual viene un recetario para hacer ese material pero es sumamente más complicado lleva muchísimos más nodos conectados aquí aquí tiene una imagen de cómo van conectados los nodos como utiliza granito los mezcla utiliza gamma los pone en reversa gamma otra vez los multiplica los pasa a través de una operación de sumas y restas y van todos conectados a diferentes partes en en de nuestros shaders verdad diferentes partes entonces el resultado por ejemplo en dragón es muy interesante y bueno y básicamente con esto terminamos de revisar hay un material más que me gustaría revisar que se llama dieléctrico y vamos a checarlo vamos a checarlo con nuestro ejemplo del dragón entonces voy a abrir otra vez ese archivo de dragón aquí está dragón como tuve la precaución de guardarlo con otro nombre no perdí mi archivo original muy bien aquí tenemos nuestro dragón vamos a seleccionar el dragón y la esfera y les vamos a asignar un nuevo material es este material de pintura metálica el que vamos a probar esta vez bueno y este de pintura metálica es muy parecido a lo que vimos en el coche salvo que salvo que salvo que pueden ver que el flake no tiene no tiene tamaño tiene nada más un exponencial estoy enciendo los reflejos totales tiene que estar encendido los reflejos para que se vea y bueno es muy similar a la de pintura automotriz como pueden ustedes ver lo voy a poner otros colores para ver que es lo que hace exactamente y vamos a mandar a hacer un render de esto el tridicencia que tiene que ver con desde donde está viendo la cámara el objeto en este objeto más bien tiene que ver la dirección de la luz de donde viene la luz donde pega directamente va a ser este color rojizo que le puse y en cambio en donde la luz no pega directamente va a ser un color azul correcto este también lo voy a pedir obviamente el anterior lo vamos a poner Bugatti y al número 8 le vamos a poner pintura metálica metálica bueno y con esto ahora si terminamos ya de ver materiales existen obviamente más materiales y existen muchos nodos que podríamos conectar para hacer todo tipo de materiales distintos pero para hacer algo introductorio al respecto de los materiales yo creo que con esto ya pueden empezar a trabajar y hacer cosas muy interesantes hay una tarea que vamos a hacer al respecto de estos materiales que va a ser el número 9 y ahí la llevamos vamos a hacer bastantes ejercicios no crean que porque no estoy yo ahí presente no vamos a trabajar, vamos a trabajar bastante como pueden ver no es tan difícil tampoco en un rato que estén sentados y prestando atención a esta clase pueden sacar todos esos materiales y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a texturizar voy a ponerle set project hay este archivo que se llama japonés 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 y vamos a abrir el archivo para ver cuál es nuestra tarea es este que se llama japonés voy a abrir y este es un entorno de un cuarto japonés tiene una mesita tiene unos cubos aquí de adorno vamos a encender tantito la malla para que alcancemos a ver todos los objetos, tiene una escultura en medio tiene un reclinador tiene como una especie de pergamino aquí pegado en la pared unas plantas y bueno y esta escena no tiene materiales ni fuentes de iluminación que ellos recuerden efectivamente no tiene fuentes de iluminación entonces su tarea de ustedes consiste en ponerle materiales a esta escena pueden cambiar la cámara al ángulo que más les guste no tiene que ser exactamente el ángulo que tiene la cámara por ejemplo recuerden que si quiero ver más alrededor del cuarto si me hago para atrás pues está la pared y no puedo ver verdad lo que tendría que hacer es seleccionar mi cámara y cambiarle la distancia focal ¿verdad? aquí está la distancia focal por ejemplo si usamos un 20 ya podemos ver muchísimo más de ese cuarto ¿verdad? entonces repito su tarea consiste en texturizar todo absolutamente con materiales mental ray utilizar fuentes de iluminación poner la iluminación global porque quiero que utilicen la iluminación global y este ejercicio lo vamos a pedir como 9 japonés bueno les agradezco mucho su atención por este día para mí es un gran placer poderlos tener como alumnos aunque no esté yo ahí presente pero como ya les dije voy a regresar para los últimos días y es probable que estos trabajos entonces los recoja en persona y nos veamos una vez más ya que estemos por allá bueno les deseo un buen día o noche no sé cuándo estén viendo este video y adiós y y y y